Hola, soy Jacqueline Rojas y quiero anunciarles que entre el 17 y el 24 de mayo tenemos otra vez inscripciones abiertas para estudiar de forma presencial en el SENA. Esta convocatoria permite que tú puedas elegir entre 100 programas académicos distintos de nivel técnico, tecnológico y también operario. Es supremamente interesante, los requisitos previos son muy sencillos. Si quieres estudiar formación técnica, requisito previo a haber terminado noveno grado. Si te interesa nivel tecnológico, ya estamos en educación superior. Recuerden que allí es clave haber terminado el bachillerato y haber realizado las pruebas ICFES y operario solamente quinto de primaria. Aquí tenemos toda la oportunidad para que tú comiences la carrera de tus sueños. Algunos programas que tenemos disponibles en construcción, diseño arquitectónico, operación de maquinaria pesada, producción de audio digital, patronaje, elaboración de prendas de vestir, producción de multimedia, gestión de seguridad y salud en el trabajo, asistentes administrativos, contact center, operación logística, gestión bancaria, organización de eventos, talento humano, panificación, recursos humanos, gestión agroempresarial, en fin. Son muchos los programas que están disponibles para que tú simplemente te inscribas. Recuerda que esta convocatoria en el SENA está aquí y por tu futuro.